Muy buena gente, ¿cómo les va LuquitasKai89? ¿Quién les habla? Hoy les traigo otro video más de El Grande T. Así es, finalizamos campeones. Por fin campeonamos muchachos, después de cuánto... Como 45 capítulos más o menos. Pero bueno, está bien. Es como... Es un equipo de formación, dijera. ¿Mostras a Merlo? Yo había... Bueno, en realidad con este independiente que salimos campeones es el que habíamos armado en la primera temporada. Me costó toda una temporada armarlo. Pero bueno, después nos echaron, no nos dejaron continuar el proyecto. Nos fuimos a Quilmes, iniciamos lo que pudimos. Lo dejamos bien parado a Quilmes. No lo dejamos tan mal. Yo creo que lo dejamos más bien que mal. Pero bueno, después se nos presentó la oportunidad de volver a Independiente. Volvimos y... ¡Toma! ¡Toma! ¿Querés campeón? ¡Toma! Ahí tenés, ahí tenés campeón. Y bueno, vamos a ver la tabla. 19 partidos jugados, casi todos. Bueno, algunos tienen 18, pero bueno, nosotros salimos campeón, no nos importa. Independiente, 42. Igual que Lanús. Pero bueno, fijate la diferencia de goles. Tenemos 20 diferencias de gol a favor. Y Lanús tiene 14. Tercero quedó Estudiantes con 34. Cuarto, quinto y sexto. Boca, Neurs y Racing con 32 en ese orden. Séptimo, River con 31. Y Rosario Central, 30. Junto con Tigre que tenía 28. Y ambos tienen un partido menos. Y si no me equivoco, les falta enfrentarse entre ellos. Así que... Pero bueno, eso es lo que no nos importa. Vamos directamente a la tabla de posiciones de los goleadores. Porque era goleadores, pero dije tabla de posiciones y bueno, te las remé así. Primero, en River Gutiérrez con 10. Sacaría de Quilmes con 9. Bien sacaría, eh. Perfecto. Ferreira de Vélez junto con Carrizo de Boca con 8. Y tenemos a uno más que es el prócer, Brian Sarmiento. El grosso con 5. Yo pensé que tenía más goles, eh. Pensé que tenía más goles. Pero los goles importantísimos que metió Brian. Más precisamente sobre el final del campeonato, eh. Ojo, atención con eso. Inclusive ningún otro goleador nuestro creo que está. Bueno, hay que ver por ahí de 5 ahí más abajo, pero... Salió Brian ahí. Asistencia. Blyr y Benítez con 5 cada uno. Igual los 2 Fernández. Uno de gimnasio y otro de defensa y justicia. Y en Independiente salió Castro con 3 asistencias. Bien Castro, bien. Que ahora a final de temporada se retira. El arco menos imbatido fue de Cunha. Casi siempre Cunha sale así. 7 partidos. Dulcich, bien. Rubén, Rubén y Rodríguez. El Rusito con 6 partidos. Y eso que el Rusito casi siempre juega media temporada. Y... Pero igual, mira, Dafoncho también sale ahí con 5. Así que ojo, en total tendríamos 11 si fuéramos... Eh... De un solo arquero. Pero bien. Igual Boca también bien. Mirá, tiene Trípody. Tiene 3 vallas invicta. Pero bueno, yo siempre roto. Y encima Dafoncho está atajando bastante. Está jugando muy bien, atajando muy bien. No sé si está a la par del Rusito. Pero te digo que Dafoncho es muy buen suplente. Y por eso la rotación no se me dificultó. En Quilmes quizás Dulcich atajaba más. Porque Benítez de vez en cuando atajaba no tan bien. En cambio acá ya puedo rotar tranquilamente. Rotar. Rotar. Tranquilamente los arqueros. Porque Dafoncho la verdad se lo merece. Jugadores vendidos. Baggy. ¿Sí? Al... Kilmarnock. ¿Sí? Vos te debes cagar de risa cada vez que nombro a donde vendemos los jugadores. Pero bueno, que soy yo. Por 80.000 lo vendimos. Nos queda limpio. 70.000. Y bueno, y acá ya, como siempre, las estadísticas de los jugadores. Cómo fueron subiendo su nivel. Y bueno, y los números que dejaron este torneo inicial. Así que a vos te quiero dar muchas gracias por bancarme la temporada en Quilmes. Siempre lo digo. Ahora volvimos independiente. Salimos campeón. Y ahora la próxima temporada. ¿Qué próxima temporada? Ahora en un par de días jugamos la Libertadores. ¿Qué se dice? Copa Latina acá en el FIFA. Así que, bueno. No sé. Cualquier comentario que me quieras dejar. Para mejorar la serie. Déjamelo en los comentarios. Porque no me lo vas a dejar en otro lugar. En los comentarios. Seguime por Twitter. Seguime por Facebook. Y bueno. Hice un gran esfuerzo para que tuvieras... En estas vacaciones que yo me fui. El grande té. Igual. Corriendo, corriendo, corriendo. Así que... No hemos parado nunca la serie. Así que... Gracias a vos también por bancarme y por verla. Así que el esfuerzo valía la pena. Fue mucho esfuerzo. Pero... Bueno. Los frutos están a la vista. Dale like si te gustó. Comentalo. Y nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau chau.